A partir de 1996 se legalizaron las bancas de apuestas, los dueños de bancas llegaron a posiciones de poder, los dominicanos dejaron de trabajar, las cabañas de sexo fueron legalizadas como industria inmobiliaria, los colmadones y el consumo excesivo de alcohol se utilizaron como indicadores de crecimiento y a partir de 1996 se legalizaron las bancas de apuestas, los dueños de bancas llegaron a posiciones de poder, los dominicanos dejaron de trabajar, las cabañas de sexo fueron legalizadas como industria inmobiliaria, los colmadones y el consumo excesivo de alcohol se utilizaron como indicadores de crecimiento, a partir del 1996 se legalizaron las bancas de apuestas, los dueños de bancas llegaron a posiciones de poder, los dominicanos dejaron de trabajar, las cabañas de sexo fueron legalizadas como industria inmobiliaria, los colmadones y el consumo excesivo de alcohol se utilizaron como indicadores de crecimiento a partir del 1990